Todos por hablar, David Solís, dice acá en Mérida en el restaurant Bar Eladios, uno sale bien comido y bien bebido, déjenme apuntar porque luego hace falta para las relaciones interpersonales, el Eladios. Este, Guillermo Soto, saludos a San Luis Potosí, buena vibra para la raza del barrio de San Miguelito, vaya toda la vibra. Esquiper, acá en Hidalgo los esperamos con barbacoa, carnitas, gusanos de maguey, pastes y un curadito. Bendito Dios, ya tenemos aquí tus generales para buscarte si es menester. Nacho Marván. Buenos días, Juan José Rodríguez Prats. Aquí estamos, ¿cómo estás? Rafael Cardona, querido. ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy no contamos con la presencia de Enrique Jackson porque ustedes comprenderán que ya cuando se llega al poder, pues se puede uno tomar las vacaciones. Cuando es difícil defender al gobierno, pues más vale. No hay rosas y de espinas. No, me dice, me digo, oye, ¿y por qué no vino Jackson? Y me dice, por fortuna. Mira, sé un hombre noble, sé un buen amigo y deséale unos buenos días de azueto a tu compañero Jackson. Está asesorando a Duarte. ¿Nada más? Hay vacaciones, hay vacaciones. Ahora que hablabas de que Yucatán, de que bueno, Mérida y todo esto, es como otro país porque hay una distinta dulzura, hay un tono, un trato. Eso me recuerda que un día había una recepción oficial y había unos jóvenes y unas muchachas con unas charolas. Y había unas copas con cosas de colores, una bebida colorida, con unas florecitas y estaban ahí ofreciendo. Decía, desea un cóctel, decía. Entonces lo probabas. Oiga, ¿y este de qué es? Ah, ese es de bienvenida. Bueno, no, pero estas florecitas y estas frutitas, ¿estas de qué son? Ah, dice, esas son de adorno. Ah, entonces, bueno, es otro país, pero lindo, lindo, lindo. Oye, desde luego, tenemos el tiempo y además el ánimo para irnos estado por estado y recordar cosas de cada estado. Pero vamos a abrir con, a lo mejor les parece que hablamos con un tema y de ahí nos vamos a donde el viento nos lleve. El tema de los estados, mira, a mí yo no sé cuál sea la percepción que tengan ustedes, pero a mí me preocupa mucho lo que ha ocurrido en Guerrero y en Oaxaca con las cuestiones del magisterio. No por otra razón, sino porque en ambos lugares yo veo la evidencia de la claudicación de todo tipo de autoridad. Simplemente vivimos, hay dos discursos, ¿no? El discurso de la legalidad total que el presidente ha enarbolado de que la justicia es igual para todos y aquí no hay excepciones, tal y cual, y la realidad que nos demuestra absolutamente lo contrario. Bueno, aquí en este país se pueden violar todas las leyes en nombre de las libertades políticas o de las libertades esenciales, ¿no? Como yo tengo el derecho de expresar mis ideas, mis ideas se expresan invadiendo una carretera, punto. Oiga, pero ¿qué idea más ojéis tiene usted? Bueno, a propósito... Y se invade, y se secuestra, y se forman policías comunitarias, y se exhiben las armas, sean machetes o sean cuernos de chivo, y se impone una ley, y además se obliga a legislar, dicen los guerrerenses. Si no nos aprueban esto en el Congreso, si no cambian la constitución del Estado, si no hacen esto, invadimos la carretera. Y entonces la fuerza pública aplaude. Dejo yo una frase que expresa mi punto de vista, y sobre esa frase ya que digan mis compañeros, ¿qué opina? Estamos todavía con la cruda del 68. No podemos tocar ningún movimiento social, entre comillas. Y finalmente el temible ogro filantrópico descrito por Octavio Paz, que era el Estado Nacional, ¿no? El ogro filantrópico hoy está convertido en un eunuco maniatado. Eso es lo que está pasando. Y el Estado cede, y cede, y cede, y cede, con el empuje de las ONGs de Derechos Humanos, casi todas patrocinadas por el extranjero. Casi todas. Y no hay quien responda. Y no hay quien arriesgue un adarme de su capital político. Les pasó en Michoacán. Les pasó en Guerrero. Está pasando hoy en Oaxaca. Y de una manera más extensa, pasó durante la ocupación de la Ciudad de México por el movimiento de Andrés Magal. Hasta que se canse y se quiera ir. A ver, a ver, pero... Pero fíjate cómo hay que... Pero fíjate cómo hay que desmenuzar este asunto, porque a propósito de lo que ha estado pasando en Guerrero, para no caer en las tentaciones, o para no ir a los puntos blandos del tema, dijimos desde que empezó la semana, más allá de causas y banderas, cada quien su rollo, ¿por qué paras la autopista del Sol siete horas? Cuando sabes que la gente está saliendo de vacaciones... Por eso. Ah, por eso. ¿Por qué está la cuestión? Fíjate nada más. Eso fue hace unos días. Se estaba esperando que se volviera a bloquear la carretera justamente ayer. Porque ayer era el último atumas y era. O pasa el Congreso esto, o cerramos la carretera otra vez. ¿Por qué te echas en contra a los demás, a la gente? Ayer el comunicado de ellos fue que para no parecer impertinentes... No si violas la ley o no. Para no parecer impertinentes, no se blocará nada, ni jueves ni viernes santo. ¿De qué se trata? Ya han mostrado su fuerza, lograron su posicionamiento... Y por favor no nos desgarremos las vestiduras con esas cosas, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué no llegó nunca el ferrocarril a Acapulco? ¿Por qué no quisieron? No. Muy sencillo. 1893 es el año de mayor rebeliones indígenas. Entonces llegan, abren, llegan hasta Iguala, se levantan las comunidades y Porfirio Díaz, no el 68, ni nada. Dice, prefiero la paz social. Punto. No le entro. Este país es más complejo. Y en un, digamos, en un país tan, digamos, tan disparejo, tan desigual, pues la democracia deliberativa tiene que emparejarse de diferentes maneras. Entonces, así mostraron su fuerza, su posicionamiento, lograron, digamos, la negociación, pues ya no tenían necesidad de volver a hacer la... de volver a hacer la toma de la carretera cuando ya tienen, digamos, los compromisos firmes del gobierno del Estado y del presidente del Congreso de que en ese sentido, con ese proyecto, se va a legislar. Entonces yo, la verdad, este, realmente, en este fenómeno, ayer que me puse a revisarlo con cierta calma, pues volví casi a los 70 de prensa vendida acá. O sea, la prensa parte de dos hechos. Pues, primero, ni analiza seriamente las propuestas de los maestros de Oaxaca y de Guerrero. Ahorita las vamos a ver. Y segundo, da por un hecho que la reforma ya está hecha cuando la reforma está por discutirse. Ajá. O sea, está dicho, muchas, como lo dijimos aquí hace tiempo, una serie de ambigüedades en el artículo tercero. ¿Cómo se van a concretar esas ambigüedades? Esa era en la Ley General de Educación. Y lo que está en disputa es cómo vas a definir cuáles van a ser los criterios de evaluación y cómo vas a definir permanencia. Y eso tiene que ver, digamos, con las dos iniciativas, tanto la de los de Guerrero como la de la... Para las auto-evaluaciones. No, 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 no. Para, es decir, en primer lugar, vale la pena remarcarlo. Por ejemplo, los de Oaxaca tienen una propuesta que hicieron, incluso junto con el gobernador del Estado, que por primera vez aceptan evaluación, ¿eh? En Oaxaca. En Oaxaca, es decir, lo que... Es decir, no está definida, si lees el artículo tercero, no está definido en los términos concretos de qué va a decir, cuáles son los criterios de evaluación y en qué va a contar la permanencia. Entonces, lo que está en disputa son los criterios de evaluación y la definición de la permanencia. ¿Qué dice el tercero? El tercero dice el nuevo, la reforma, de acuerdo a la aprobada. El Estado debe garantizar la calidad que incluye, fíjate, materiales y métodos, infraestructura, organización escolar e idoneidad de los docentes. Idoneidad de los docentes. ¿Qué quiere decir idóneo? Condiciones necesarias para un servicio. Pues lo que hay que definir es qué vales son las condiciones necesarias para ese servicio. O sea, no nada más es la formación del maestro y demás. Entra infraestructura, entran métodos, entran organización escolar para poder garantizar la calidad. Y te vas a, dice, la ley reglamentaria definirá esto. Fíjate, ¿qué dice? Fijará criterios. Los términos y las condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. Entonces, lo que están discutiendo son los criterios y los términos. Y remata la fracción tercera del tercero diciendo con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. La Constitución les garantiza estabilidad en el empleo. ¿Cómo van a ser compatibles una cosa con la otra? Hay muchas cosas por definir. ¿Qué propone Guerrero? Guerrero dice, una evaluación democrática. No es de que vayan a hacerlo, sino en la que participen maestros, estudiantes, padres de familia y la comunidad. Que sea, digamos, de un proceso, no de un momento determinado, sino de todo el proceso. Que sea permanente la evaluación. Que sea, digamos, también evalúe la formación, que sea formativa, sistemática e integral con respeto a los derechos laborales, como lo dice el mismo artículo tercero. ¿Qué propone Oaxaca? El plan de transformación de la educación. El famoso PETEO, que no nada más hizo la 22, lo hizo el Secretario de Gobierno, el Secretario de Educación del Estado, y la 22 sacaron, digamos, de donde va a salir la iniciativa que están presentando y que quieren llevar como propuesta para definir la reforma de la Ley General de Educación. Que se retome la naturaleza multicultural, los retos académicos, y los requerimientos de profesionalización docente. Que se dé certeza al proceso de profesionalización y a la estabilidad laboral. Y que esta iniciativa local pase a ser, digamos, un modelo, o entre también como iniciativa, el Congreso del Estado la levante para la discusión de la Ley General de Educación, que todo parece indicar, se va a realizar en un periodo extraordinario, porque ese periodo ya no da tiempo. Oye, pero tú estás hablando de los mejores intereses de los que se pudieran hablar en estos temas. ¿Los otros intereses, Nacho? Bueno, eso es lo que... Porque eso dices, bueno, si todo el asunto es... Si tú con honestidad le das el tercero y lees los documentos de las movilizaciones y las demandas de las movilizaciones, esto es lo que te estoy enseñando. Y además quiero dar un dato que me parece interesante. En septiembre de 2012 en Chicago hubo una huelga de dos semanas que dejó sin clases a 350 mil alumnos. Maestros que ganan 75 mil dólares al año no es un problema de salarios, precisamente para discutir los términos de la evaluación. Si la evaluación iba a ser nada más de acuerdo al desempeño de los alumnos o iban a entrar una serie de criterios como los que estamos discutiendo aquí. No es un problema tan... A ver, Nacho, yo creo que esos son los términos de la discusión. Entonces, añádele, bueno, ya, mira, los métodos para lograr que te oigan... Bueno, pues ahora sí que, como dijo el clásico, disculpe las molestias que esto le ocasiona. Y también la solvencia de las autoridades al momento de estar administrando este tipo de cosas. No, y ahí la pregunta es, ¿por qué las autoridades tienen que esperar a que haya un plantón para que les hagan caso? Claro, porque el último jueves, me parece que fue la semana pasada, al gobernador le dijeron, oye, ¿te damos hasta las 12 de la noche? Bueno, a ver, pero una pregunta... El martes van a gobernación. Déjame hacer dos reflexiones. Espérame tantito. Espérame, 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 una pregunta. ¿Por qué entonces todo se resuelve cuando les entregas la lana?